No, lo primero es agradecerle muchísimo a TV Sur, a Canal 14, por darnos la oportunidad de conversar con todas las personas en Pérez de León y en la zona sur del país. Es un verdadero gusto llegar directamente. Y esto me da la oportunidad también de hablar de cosas importantes como lo es el acuerdo con el Fondo Monetario. Lo primero que quiero decirles es por qué es importante. Así como necesitamos una vacuna que ya estamos administrando para protegernos del COVID-19, la economía del país necesita una vacuna frente a la situación que el COVID nos hizo afrontar. ¿Y eso por qué pasa? Porque con la caída que hay en la economía, las finanzas públicas, que son las finanzas de todos los costarricenses, han sufrido un golpe. Y eso de no arreglarlo, podríamos tener un problema muy grande en el país. Y por eso tenemos que vacunarnos. Si frente a la situación que hay, que es una reducción de la economía, un incremento de algunos gastos de la pandemia, no buscamos la forma de estabilizar las finanzas de nuestra casa común, que es Costa Rica. Y si no hacemos nada, podríamos vivir una crisis como la que se vivió en la década del 80. Es decir, devaluación, altas tasas de interés, desempleo, inflación. Y eso nadie lo quiere para Costa Rica. Yo no lo quiero para Costa Rica. Sé que nadie quiere vivir eso en los hogares, porque sé que ya estamos viviendo una situación difícil de por sí. Don Carlos, tal vez como para ir haciendo algunas consultas para aprovechar de una vez el tiempo, es importante conocer. Bueno, se explicaba algo, pero ¿cuál es el principal objetivo y qué se busca resolver con el tema de este préstamo con el Fondo Internacional? Bueno, el principal problema que tenemos es que hoy como país gastamos más de lo que tenemos como ingresos y eso ha generado que tengamos históricamente una gran deuda. Ese es el problema que hemos acumulado durante los últimos 20 años. Tenemos una gran deuda, endeudamos mucho al país y todavía hoy gastamos más de lo que recibimos. Entonces, el primer objetivo es, como en una casa, sanar las finanzas. Es decir, que tengamos más ingresos que gastos. Y eso, con el trabajo que estamos haciendo, se va a lograr para el año 2023. Que el gobierno, el Estado, tenga más ingresos que gastos. Y eso se hace de varias formas. Uno, reduciendo el gasto. Y la parte principal del acuerdo con el fondo es la reducción y la contención del gasto. Y para eso necesitamos pasar la ley de empleo público, que es muy importante para esto, y respetar la regla fiscal, que es no incrementar el gasto más allá de lo permitido. Don Carlos, cuando usted dice que la ley del empleo público, no teme que este proyecto se estanque por temas electorales. Ahora que estamos en este proceso, que estamos iniciando un año que es, usted lo sabe, muy electoral. Al contrario, yo espero que avancemos prontamente con esto para que no pegue con las, con los procesos electorales. ¿Por qué? Porque este es un problema que ha existido durante muchos años. Y nunca habíamos estado tan cerca de hacer una reforma del Estado como esta, como ahora. Es importante decir, la reforma al empleo público no despide a nadie. La reforma al empleo público no le baja el sueldo a nadie. Eso hay que decirlo. Pero sí evita que los salarios crezcan de forma desmedida, o que haya pluses o componentes, que crezcan. La gente que trabaja en el sector privado sabe que sus salarios no crecen a la medida que estaban creciendo los salarios públicos. Entonces, por un lado, sin despedir a nadie y sin bajarle el salario a nadie, controla eso. Y por otro lado, ordena todo el servicio público para hacerlo más eficiente. Yo espero más bien que esto sea algo que nosotros podamos hacer y que los próximos gobiernos más bien tengan ese problema resuelto y lo puedan disfrutar para enfocarse en otras cosas para desarrollar al país. ¿Existe la posibilidad política en el Congreso, don Carlos, de que se apruebe? Sí, de hecho, ya está en una de las etapas finales. Es decir, ya está en la parte próxima a que empieza a discutirse por el fondo en el plenario. Y yo espero que en este mes de febrero ya tenga lo que llaman un primer debate. Es decir, que ya haya una primera votación de diputados aprobando la ley de empleo público. Don Carlos, ¿por qué no se incluyeron las propuestas que salieron en conversaciones multisectoriales acerca, por ejemplo, la venta de FANAL y VIXA y de terrenos del Estado en el acuerdo técnico con el fondo? Bueno, eso es una muy buena pregunta. ¿Por qué? En la discusión con el fondo, lo que se vio que es más importante no son abonos de una vez que nosotros podamos hacer. Si uno vende FANAL, si uno vende VIXA, si bien hay montos que pueden ser relevantes, hacer esos montos no cambia en el largo plazo la trayectoria. Le pongo un ejemplo. Imagínense que en un hogar se tiene una deuda donde se gasta más de lo que tiene ingresos esa casa, esa familia. Entonces la familia dice, vamos a vender el carro para desahogarnos un poco de deudas. Se vende el carro, se desahogan un poco de deudas, pero se sigue gastando más de lo que se recibe. Entonces, si bien se gastó el carro y se perdió, a la larga no vamos a, vamos a estar entre un poco tiempo exactamente igual donde estábamos. Entonces, con la negociación del fondo, lo que se buscó fue arreglar cosas del origen que permitieran reducir gastos como empleo público, como la parte que le menciono de regla fiscal, que es el mayor componente del ajuste y en otros aumentar ingresos. ¿Cómo qué? Como meter los impuestos a las casas de lujo. Y quiero aclarar, impuestos a casas de lujo no es a terrenos, no es a terrenos agrícolas, no es una persona que herede una finca y tiene una casita de madera, pero como la finca es muy grande tiene que pagar. No. Es a esas casas que son lujosas, que son casas de medio millón de dólares, de un millón de dólares, casas de más de 150 millones de colones, que tiene un grupo muy pequeño que Hacienda estima que es el 2% de las casas del país. Don Carlos, cuando usted habla del tema de impuestos, en los últimos días en noticias ha circulado mucha información sobre el tema del impuesto a la renta, de los salarios, que se habla de que, bueno, había un tope que era el de 840 mil colones, pero que ahora podría ser más bien de 680 mil colones. ¿Se ha valorado esto? Porque sabiendo que la mayoría de personas que se encuentran en un puesto promedio tiene ese salario. Se ha valorado. Hay dos componentes que son importantes. Uno, que es llevar igualdad a los asalariados y a los cuentas propias, o a las personas que trabajan por su cuenta propia. Hoy, una persona que es asalariada paga impuestos por encima de los 9 millones de colones al año, que son esos 840 mil. Una persona que es cuenta propia, llamémosle un comerciante, un agricultor, una persona que genera sus propios ingresos y no es un asalariado de alguien más, paga impuestos a partir de los 4 millones. Entonces hay una diferencia muy grande, perjudicando a los independientes, a los cuentas propias. Entonces se va a unificar eso. Eso se va a unificar. Actualmente la propuesta está en poco menos de 700 mil colones de ingreso mensual. Ahora, eso es parte de lo que nosotros ponemos sobre la mesa y tenemos que discutir en la Asamblea Legislativa. También muy importante decir que las personas asalariadas que tienen más de ese monto, de poco menos de 700 mil colones, son el 30% de la población. El otro 70%, es decir, 7 de cada 10 costarricenses que son asalariados, no se van a ver afectados por la renta global. Pero como he dicho, es algo que se llevará al Congreso y que estamos abiertos a buscar la conversación necesaria porque necesitamos los apoyos políticos y sociales para que esto sea realidad. En ese mismo punto, don Carlos, ¿pero se considera el tema tal vez de Hallon 840 o ya tienen definido ustedes como poder el tema de que sí se mantenga esos 680 mil colones como mínimo para hacer el pago correspondiente en este impuesto? Esa es la propuesta que está en el proyecto como tal. Ahora, nosotros pues ya hemos recorrido esta dinámica. Esos son procesos que llevan discusión en la Asamblea y que requieren los votos para ser aprobados. Una cosa que hemos dicho es si esto va a cambiarse, pues necesitamos conversar con los diputados y las diputadas y con el fondo también de esa diferencia de ingresos. ¿De dónde la podemos obtener para hacer el ajuste que necesitamos como país? Yo sé que son temas complicados porque estamos hablando en muchas dimensiones, sea las casas de lujo o sea renta, estamos hablando de ingresos de personas. Ahora, estamos hablando de la gente que tiene más ingresos en el país y no estaríamos hablando de esto si no fuera necesario. También te lo pongo así. A mí me quedan 15 meses en el gobierno y mucha gente podría decir, ¿por qué si ya va de salida se va a comer esa bronca? Mejor que se la deje al que venga y que se dedique a inaugurar el puente de General Viejo y las rutas que estaban en lastre, que estaban asfaltando. Pero sería muy irresponsable con el país. Esta es una vacuna que tenemos que administrar para nuestra economía para evitar una crisis más grande. Pero sobre ese tema, yo lo que espero es que se abra una discusión donde tiene que hacerse la Asamblea Legislativa. Señor presidente, ¿qué diferencia sustancial se da en este momento en lo referido a esta negociación con el fondo, tomando en cuenta las negociaciones que hubo en el pasado y todo el movimiento, las manifestaciones que también se dieron en la calle? Bueno, de las negociaciones del pasado, vamos a ir a las décadas del ochenta, noventa. Una diferencia sustantiva es que el fondo no nos impone un acuerdo. El fondo nos dice, hay unas metas que cumplir para que ustedes al año 2023 tengan más ingresos que gastos y empiecen a sanear sus finanzas, pero no nos dice cómo llegar ahí. Nosotros como gobierno le proponemos la mejor ruta para llegar ahí. Y eso es lo que hemos planteado en este acuerdo. ¿Qué cosas no tiene este acuerdo? Que es muy importante decirle a las personas en Pérez Celedón y en toda la zona sur. ¿Qué no tiene? No tiene un aumento del IVA, no tiene un aumento en las transferencias o costo de las transferencias. No tiene ventas de cosas como el ICE, como el INSS, como los bancos públicos, como Colby. No vende, no vende activos del Estado, no privatiza la caja, ni la educación, ni el agua. Y no tiene un impuesto a los bienes inmuebles, sobre todo para personas productoras. ¿Y eso por qué lo digo? Y invito a las personas en todo el Valle del General, en Pérez Celedón, en el sur, a informarse. Porque hay muchas personas que están desinformando y diciendo cosas que no son, buscando que esto, que es tan importante para el país, no pase. Entonces yo le digo a la gente que se informen de fuentes fidedignas y que cuando les digan que esto va a privatizar el agua o que esto va a privatizar la caja, que no se coman esos cuentos. Hay muchos cuentos con los que buscan pulsar, asusar a la gente cuando no es cierto. Lo que estamos buscando es una vacuna para proteger al país en materia económica. Don Carlos, se anuncia de parte de diferentes grupos ya manifestaciones, ¿verdad? En los próximos días, ¿qué le diría usted a las personas, a la dirigencia? Que, por ejemplo, aquí en Pérez Celedón ya se está convocando al pueblo a decir que vaya a la calle, que hay que defender el pueblo. ¿Qué le podríamos decir? Lo primero es esto que te digo, que se informen, que qué es lo que, qué es, cuál es la causa, la causa. Yo les puedo decir cuál es mi causa. Mi causa, mi propósito es que no haya sufrimiento por una crisis económica que devalúe el colón, que genere inflación o más desempleo o lo que pasó en la década del 80. Yo por eso es que hago esto. Aún terminando mi gobierno, sabiendo que necesariamente no es lo más popular que podría ser, pero es necesario para el país. Que a las personas que están manifestando les pregunten cuál es su causa. Si les dicen que es porque se va a privatizar el agua, no es cierto. Si les dicen que es que se van a privatizar instituciones públicas, no es cierto. Si les dicen que se van a despedir empleados públicos o bajarle sus sueldos, tampoco es cierto. Entonces, si se ve a líderes que piden que se manifieste, que les expliquen por qué, qué es, que les pregunten por qué es esto. Porque también las manifestaciones, como lo vimos el año pasado, afectan a los productores, afectan al sector turismo, afectan al comercio. En un momento donde hoy necesitamos que la economía se mueva lo más posible para reactivarla frente a lo que estamos sufriendo de la pandemia. Y además de la pandemia, bloquear carreteras y la libertad de tránsito y bloquear una vacuna, como lo sería el acuerdo, que nos viene a proteger económicamente, es hacerle daño al país. Pero yo lo que le diría a la gente es, infórmense, lean, escuchen, debatan, y a quienes les piden a eso, a esos líderes, pregúntele cuál es la causa, y si es verdadera o no. Don Carlos, también es importante mencionar que, ¿por qué se ha hecho tanto énfasis en la limitación del papel del Estado con la afectación directa, en este caso, del empleo público, sin prácticamente considerar otros sectores económicos de los cuales no se ha variado con situación de privilegios? Por ejemplo, el tema de atraer inversión extranjera para generar más opciones. Bueno, en la parte del empleo público es porque es la reforma de Estado que nos genera más ahorro. Estaríamos hablando de que podríamos estar ahorrando un 0.8 del PIB, eso es poco menos de 250 mil millones de colones. Es una parte donde podemos hacer un ajuste, y como dije, sin despedir a nadie, sin bajarle el salario a nadie, y aplicando la regla fiscal, eso nos ayudaría a pasar una... Eso es una parte importante de este ajuste. Estamos casualmente atrayendo de inversión el que Costa Rica sea un país sólido económicamente, que tiene un acuerdo con el fondo, que está haciendo las cosas responsables, más bien genera más atracción de inversión, incluso, y pronto tendremos noticias en Pérez León de logros en esa atracción de inversión extranjera. Tampoco incluye, ahí eso hay que decirlo, no incluye impuestos a cosas como las zonas francas. ¿Y por qué? Las zonas francas en los últimos años, incluso durante la pandemia, es uno de los sectores que más trabajo se estuvo produciéndole a la gente. Y eso le ayuda a las familias, que haya más empleo. Entonces, es una forma también de incentivar el que se genere más inversión y que haya más empleos. Y la estrategia actual es que llevemos esos empleos a las zonas fuera del gran área metropolitana. Pronto tendremos una inversión que anunciar en Pérez Celedón, en este sentido. Hay otras en Siquibres, por ejemplo. ¿Cuál inversión, don Carlos? Si lo interrumpo, sería importante, ya que lo está mencionando, pues es importante que el pueblo sepa de qué se trata. En los próximos días los podemos anunciar, pero le prometo... ¿Tiene que ver con qué área, don Carlos? Tal vez, por lo menos. Área de servicios. En el área de servicios, reclutando a talento de Pérez Celedón calificado. Y les prometo que TV Sur estará ahí, Canal 14, para que puedan informar como primicia de esto, que es parte de un esfuerzo que se está llevando tanto en la capacitación de las personas, los jóvenes y otras personas en Pérez Celedón, para poder tener esos empleos y que no dependan solo de los que se generan en el gran área metropolitana. En esta segunda parte, que ya usted está mencionando, hablando ya propiamente de Pérez Celedón, señor presidente, ¿qué criterio se ha evaluado en alternativas de desarrollo para la región brunca como tal, sabiendo que es la zona del país más empobrecida, don Carlos? Bueno, la zona brunca, como yo he mencionado, está en la parte prioritaria de nuestros esfuerzos. Tanto así, ustedes verán que en infraestructura hemos hecho una inversión muy importante, sobre todo respaldando la parte productiva, no solo con el mantenimiento y las obras que se hicieron en la ruta 2, para tenerla en el mejor estado y con mayor seguridad, sino, por ejemplo, en las inversiones de las rutas que antes estaban en lastre y que ahora están con un tratamiento asfáltico. Esto para mejorar todo lo que es la movilidad de productos, de familias, de estudiantes y mejorar la salud en Pérez Celedón. Otro ejemplo, el puente de General Viejo, que también prontamente estaremos allá una vez que esté finalizado. También, como les mencionaba, estos esfuerzos de capacitación para que podamos impulsar la empleabilidad de las personas en Pérez Celedón y en la zona sur. Nosotros apoyamos la iniciativa que se está llevando desde Pérez Celedón en materia de la zona económica especial y el grupo que trabaja desde los estudios para la parte de un aeropuerto. Nosotros respaldamos esa iniciativa privada que se está llevando desde Pérez Celedón. Lo lleva el grupo privado, pero nosotros estamos con toda la anuencia para respaldar. El aeródromo de Pérez Celedón se remodeló durante este periodo y también en la parte productiva agropecuaria hemos respaldado con créditos desde el INDER o Banca de Desarrollo a mucha de la producción de la zona. También, en el periodo de pandemia, hicimos el trabajo migratorio para permitir a las poblaciones migrantes los ingresos ordenados y con protección en salud para que no perdiéramos la cosecha de café, que es también tan relevante y tan importante. Y bueno, hay una serie de iniciativas que tenemos en Pérez Celedón y en la zona sur, muy vinculadas con la parte de empleo y con la parte de inversión. Sé que falta, pero vivimos en tiempos muy complejos. Yo lo reconozco. El tiempo de la pandemia nos ha golpeado muy fuertemente. Pero también por eso, por ejemplo, en la parte turística hemos hecho todos los esfuerzos para mantener los aeropuertos abiertos, las líneas aéreas, volverlas a traer para que el ingreso turístico pueda irse poco a poco recuperando, porque también es de lo más necesario para nuestra economía. Decía usted en una intervención cuando se realizó lo de las firmas de Judesur, el reglamento de la Ley Orgánica de Judesur, que la zona sur del país es considerada como la única siempre verde, don Carlos, en sus declaraciones. Es correcto, es correcto. Yo hice el ejercicio en algunas de las reuniones que hemos tenido de que compartiéramos qué es lo que la zona sur tiene, que es único de Costa Rica, qué es eso que valoramos más de la zona sur y que si la zona sur no estuviera en Costa Rica, qué es lo que pierde Costa Rica. Y lo que pierde Costa Rica es una región del país que siempre está verde, una región del país que tiene el 2% de la biodiversidad del planeta, solo la región, la zona sur de nuestro país, que tiene la cultura y la tradición indígena, que tiene la capacidad de estar en montaña y climas fríos y en un cantón a la par en territorio costero y caliente para diversificar el turismo, que tiene una riquísima producción agropecuaria con diversidad de productos que sirven no solo para generar valor agregado, sino también para vincular con el ecoturismo, que cuenta con las esferas, que son patrimonio de la humanidad, que tiene una frontera con un potencial comercial enorme con Panamá. En fin, hay cosas que hacen única a la zona sur y por eso yo creo que también es una zona que necesitamos reivindicar en su potencial productivo y bueno, por eso estamos también impulsando esta serie de proyectos que son relevantes para toda la región ronca. Don Carlos, ya para cerrar, es importante tal vez un mensaje, usted como presidente de la república, bueno, lo hemos visto varias veces acá en el cantón de Pérez de León, ha visitado, próximamente decía usted que vendría a la inauguración que esperamos sea en este mes de febrero, como anunció el MOP, un mensaje final a la población de la zona sur del país con respecto a tal vez hacer un resumen general sobre ya lo que es el fondo, este proceso que se está llevando a cabo y también con las iniciativas que se pretenden gestar para la región ronca. Lo primero a decirles es que Costa Rica sí puede y que la zona sur, Pérez de León, sí pueden. Yo he visto el talento, yo he visto no solo el brío de los productores de la zona sur, sino también el talento de los jóvenes, las muchachas y los muchachos, y su deseo de ser productivos, no en San José necesariamente o en otras partes, sino en sus propios cantones, en sus propias comunidades, y ese deseo lo entendemos y por eso trabajamos mano a mano y sabemos que nos faltan avances, pero también sabemos que se puede hacer muchísimo. También quiero decirles que si impulsamos este acuerdo con el fondo monetario, es porque el país lo necesita, es porque si bien a veces puede haber una medicina que pueda ser relativamente amarga, es buena para el estómago y es buena para la salud. Este es el caso con esta circunstancia. Y si uno compara el acuerdo de Costa Rica con otros de otras partes del mundo, es un acuerdo favorable, es un acuerdo que no lastima nuestro estado social de derecho, seguiremos teniendo educación pública y impulsando su calidad, seguiremos teniendo una caja del seguro social fuerte, seguiremos teniendo instituciones y política social, tendremos mayor progresividad en los impuestos, es decir, más solidaridad, apoyando a que quienes menos tienen sean los que contribuyan menos y quienes más generan sean los que contribuyan más. Entonces, ese es nuestro objetivo y mi principal deseo es ser responsable para con Costa Rica, para cuando yo entregue el poder, entregue un país mejor, un país estable, un país que el próximo gobierno no tenga que estarse devolviendo a resolver problemas de muchas décadas, sino que pueda tomar ahí las riendas y empezar a llevar una agenda de desarrollo, como la hemos llevado en muchos temas. Eso es lo que yo en verdad quiero y eso es lo que les pido que me acompañen también. Ese es el por qué hacemos esto. En un proceso de pandemia, don Carlos, ¿qué estamos? Sí, de paso, en medio de todo esto, atendiendo una pandemia, trayendo las vacunas con Pfizer y otras empresas, hemos sido uno de los primeros, eso es otra muestra, fuimos uno de los primeros países del mundo que empezó a vacunar. Somos de las 20 democracias más sólidas del mundo. Solo hay tres de ellas en América Latina y cuatro en América. Nosotros somos una de ellas. Es decir, Costa Rica es líder en los temas de cambio climático, crisis climática. Somos muchas cosas. Entonces, tenemos que creer en nosotros mismos y yo creo en este país y creo que saldremos bien adelante. Lo bueno cuesta, esto no va a ser sencillo, pero vamos a estar definitivamente mejor. Don Carlos, le agradezco muchísimo el tiempo y la explicación aquí en TV Sur Noticias sobre el tema que se está tratando en este momento, temas económicos importantes para Costa Rica y también asuntos importantes para la economía de la región brunca. No, un placer para mí. Espero pronto estar por allá, pero en tanto enviarles un abrazo muy fuerte y el cariño mío, el cariño de mi familia, la zona sur, Pérez Celedón, en fin, son partes del país que yo llevo muy arraigadas en mi corazón y espero prontamente estar por allá. Gracias. 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 Gracias.